Alejandro González Iñárritu consiguió entrar a la historia de la industria cinematográfica al convertirse en el primer mexicano en ganar el premio Oscar en la categoría Mejor Película for Birdman, además de conseguir el premio a Mejor Guión Original y Mejor Director. Por su parte, el mexicano Emanuel Uvesky por segundo año consecutivo obtuvo el premio en la categoría de Mejor Fotografía. Durante la 87ª entrega anual del Oscar, The Grand Budapest Hotel del director Wes Anderson, también logró llevarse cuatro galardones en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, así como Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original. Con tres premios, la cinta de Damien Chazal, Whiplash, se colocó entre las tres más premiadas de la noche al ganar Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición y Mejor Actor de Reparto. Notimex.